Hola a todos, aquí estamos en el taller y bueno, como prometidos, deuda, Motochoio. Vamos a actualizar con una nueva entrada, con un nuevo vídeo. Triumph Daytona 955 del año 2003, fijaos el precio, casi a un euro de centímetro cúbico, como me gustan a mí. Descripción, vendo por no usar, ITV está 20 de diciembre, escape original para ITV, todo bien. Arrastrón, lado derecho, luego veremos las fotos, a ver si es grave o no. Filtro de aire cambiado, neumáticos nuevos, bomba de agua, siempre garaje, mejor ver y probar. La verdad que es un anuncio legal y muy bueno, publicado el día 3 de septiembre, es decir, ayer, estamos a día 4 y tiene 17 favoritos ya. La han visto 275 personas o 275 veces, es decir, la moto se va a vender rápido. Una moto en estas condiciones, pues bueno, menos de 2.000 es raro y diría que su precio sería en torno a los 2.500, si no más. Vamos a mirar primero kilómetros y las fotos en general. Le doy a visualizar en grande. Está muy bien la moto, yo tengo la 955 Speed Triple, la Bifaro, esta sería la versión más moderna, el año 2003 se ponía. Neumáticos en buen estado, 955, 75.000 kilómetros, la verdad que no son pocos kilómetros, pero están bien, sobre todo si está bien mantenida la moto, que es lo que habrá que preguntar. Que tiene toda la pinta que sí, lateral correcto, parece que acaba de lamar la moto aquí atrás, no hay que preocuparse por fugas, esto es agua seguro. Y el lateral ya se empieza a ver en esta foto, aquí estaría la fibra, los plásticos, quiero decir, estarían dañados. Entonces bueno, ya sabéis aquí que hace Racer Spirit, que haríamos retirar los carenados que perfectamente se pueden reparar, pero lo mismo enfocar la moto, la customización a una moto más retro con una cupulita tipo la Ducati Polesmart, si la conocéis. Yo haría con una cúpula de ese estilo, luego un asiento a medida, el escape uno más cortito, los guardabarros se podrían mirar de recortar o cambiarlos por otros, pero el chasis es muy muy bonito y ya veis que es una moto muy exótica, de 1000 centímetros cúbicos casi, a un precio de risa. Voy a enseñaros otra cosa, esta es la Triumph 1050, con horquillas invertidas y chasis negro, pero fijaos que bonita está, llantas negras, tiene una restauración. Pues bueno, el chasis es el suyo, el depósito es el suyo, los faros son suyos, que este modelo con doble faro y le han realizado el asiento, un escape más cortito y la verdad que ha quedado espectacular en estilo Cafe Racer y por supuesto puede modificarse a estilo Brad Style o Scrambler. Fijaos, aquí estamos en la web Cafe Racer Speed, web propia, Cafe Racer Speed número 34, esta es la 885, que estéticamente son iguales, pero es del año 98, aquí lo tenemos. El modelo primero podríamos decir, y bueno, comparte chasis, motor algo inferior de cilindrada, un escape Spark y también tiene esta el característico bifaro. Asiento biplaza, el depósito es el suyo, le hemos colocado un velocímetro Daytona, el manillar tenía uno más grueso y ha cambiado de origen, de 28 en medio, 22 en los laterales. Es un manillar original Triumph, de la persona que lo compramos, aquí pone Daytona, el velocímetro. Y bueno, como veis ha quedado bastante chula, esta moto es de un cliente de San Sebastián y también customizó con nosotros otra moto. Así que ya veis lo que se puede hacer por apenas 1200€, que lo mismo hasta son negociables. Entonces bueno, buena suerte a quien la quiera, fijaos aquí hemos colocado los intermitentes de manera muy oculta, por decirlo agonera, pasan desapercibidos casi casi. Triumph. La verdad que la moto cumple todo. Modelo tricilíndrico, no es una bicilíndrica como pueden ser las Ducatis, ni tampoco es una tetracilíndrica como son la mayoría de las motos japonesas. La verdad que cada vez me gustan más los tres cilindros. Por ejemplo la XSR 900 de Yamaha, es una moto tricilíndrica y va de maravilla. Yo ya sabéis que ando con la Triumph 955, Speed Triple, a diario y la verdad que estoy encantado. Aquí las modificaciones que vamos listando y la foto final. Y bueno, luego también tenemos un blog, CaféRacerSpirit.com, en el año 2017 ya estaba recomendando la Speed Triple como moto buena. Y lo sigo haciendo la verdad. Ves, Bases CaféRacer años 90, pues recomiendo las XJR, que esta ronda los 3000-4000€ o más por supuesto. Suzuki, esto lo voy a tener que editar, Suzuki. Pues esta es en la Sinazuma, pues en torno a 2000 y pico euros, 3000€. Estas se pueden encontrar por 1000 y poco, 1500€. Estas ya rondan más bien cerca de los 2000-3000€. Y estas son más exóticas, 3000-4000€. Y luego estarían las Triumph Speed Triple, que estas son raras de ver, por debajo de los 2000€. Y las 1050€, pues bueno, rondan en torno a los 4000-4500€, 5000€. Estamos hablando del año 2020. No vale opinar en el año 2025 porque los precios habrán variado seguramente. Entonces, ¿qué comento? Chasis tubular, pues sí, es un chasis bonito, motor a la vista. Esta tiene horquillas invertidas, buenos frenos. Siguen siendo motos de en torno a 100 caballos. Así que un look antiguo y prestaciones actuales. Volvemos al anuncio. En Wallapop. Y la acabo de ver en Sevilla. El chico solo tiene un producto a la venta. Y se llama Gabriel, parece ser. Igual es una chica y se llama Gabriela. Como mi hermana. Así que nada, que le contacte alguien. Que seguro que esta moto promete. Tiene muy buena pinta. Un saludo.